organizado las máquinas. Aurelio, perdóname porque tengo comunicación en este momento con el alcalde de Nemocón, que es uno de los municipios aquí cerquita en Cundinamarca que enfrenta un incendio muy grande. Alcalde Carrillo, buenos días. Néstor, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo va el incendio de Nemocón, alcalde? Pues, Néstor, la verdad es bastante lamentable para nuestro municipio. Estamos hablando de afectación de un poco más de ciento ochenta hectáreas vegetales. En este momento, pues, estamos atendiendo con unidades de emergencia del municipio de Cogua, del municipio de Zipaquirá, Cajicá, que nos han venido respaldando desde el día de ayer. Y, bueno, pues, ya tuvimos en la mañana de hoy comités de riesgo departamental. Alcalde, ¿cuántos habitantes tienen Nemocón, señor alcalde? Dieciséis mil habitantes. Sí, no es un pueblo pequeño. ¿Y cómo es posible, alcalde, que un municipio de dieciséis mil habitantes no tenga bomberos? Sí, así es. Desde hace más de quince años el municipio no ha podido consolidar su cuerpo de bomberos. Siempre se ha venido manejando con convenio con el cuerpo de bomberos más cercano. Esto es el municipio de Cogua o el municipio de Zipaquirá. ¿Y por qué no se ha podido consolidar ese cuerpo de bomberos en Nemocón, alcalde? Digamos que la dificultad económica del municipio es la que conlleva a esa situación. De hecho, para esta vigencia, los recursos aprobados para este tema fueron apenas de cuarenta y dos millones de pesos. ¿Y no se puede acceder a algún tipo de ayuda por parte del gobierno nacional para que puedan contar con un cuerpo de bomberos? Esa será la tarea que tendremos que adelantar nosotros a partir de este momento. Adelantar todas las gestiones y todas las acciones que sean necesarias con el fin de poder generarle al municipio esta entidad tan necesaria. ¿Cuánto cuesta, alcalde, sostener un cuerpo de bomberos? ¿Cuánta plata necesitaría usted? Digamos que hoy nosotros tenemos un convenio con el cuerpo de bomberos del municipio de Zipaquirá. Y básicamente lo que es la mensualidad de la atención en caso de circunstancias como esta, nos cuesta un poco más de cinco millones de pesos mensuales. Eso quiere decir que si yo quisiera tener solamente convenio para las emergencias que presente aquí en el territorio y para algunos temas muy particulares, estaríamos hablando de una anualidad de 70 millones de pesos. Eso sin tener que contar con recursos para poder tener los equipos necesarios, los vehículos necesarios y la infraestructura necesaria para este fin. Sí, alcalde Carrillo, lo escucho hablando de tema de presupuesto, pero con todo el respeto quisiera preguntarle por la interpretación que tiene el presidente Petro de lo que está ocurriendo en Nemocón y en los demás municipios donde hay incendios activos en este momento. Dice el presidente Petro que en realidad los municipios, que en su mayoría son incapaces para hacer los planes de ordenamiento territorial y los proyectos tampoco tienen capacidad para generar sus propios planes de mitigación del riesgo climático. ¿Eso es cierto, alcalde? ¿Ustedes se consideran incapaces para generar sus propios planes de mitigación del cambio climático y planes de ordenamiento? No creería, quizás en ese sentido lo decían ustedes mismos, pues en estos momentos es muy fácil salir a echar culpas o a decir quién de pronto tiene mayor responsabilidad frente a estas circunstancias, los territorios, los municipios, y pues obviamente los recursos tampoco son suficientes para poder adelantar este tipo de acciones. Esto quizás serviría para adelantar un llamado de atención a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, al mismo Ministerio del Interior, para que asuman un poco más este tipo de roles para apoyar y fortalecer a los territorios, para adelantar este tipo de acciones y que cada municipio pueda contar con este tipo de espacio. Y pues desde el punto de vista del cambio climático, pues cada municipio lo organiza de acuerdo a su esquema de ordenamiento, a su plan de ordenamiento, pero creo que la autonomía y la capacidad está bien adelantada por parte de los territorios. Hay unos conceptos y unas cosas que obviamente deben respetarse la autonomía y el trabajo de las autoridades locales, pero en este caso, alcalde, cuando hay 180 hectáreas destruidas de sus bosques, usted ha pedido ayuda del Gobierno Nacional, ¿ha tenido interlocución con alguien del Gobierno Central? Nosotros hemos tenido el respaldo del Gobierno Departamental, hemos tenido apoyo desde la Unidad de Gestión del Riesgo Departamental y aquí pues todo lo que nos han respaldado desde la región, el alcalde de los municipios acá cercanos de Sabana, de la región de Uatec, que son los que nos han respaldado en esta situación. Es el alcalde de Nemocón, Cristian Carrillo, queda al norte de Bogotá, apenas. ¿Cuántos kilómetros de Bogotá, Nemocón, alcalde? Son poquitos, 30. ¿Cuántos? Sí, señor, 75. 65 kilómetros. Las imágenes son pavorosas, arden los cerros de Nemocón, un pueblo sin bomberos esta mañana en altísimo nivel de emergencia. Alcalde, le deseo mucha suerte. Si llegan a necesitar algo, aquí estamos para ayudarlos. Néstor, no, agradecerle al Gobierno Departamental, el gobernador de Cundinamarca nos acaba, en Comité de Gestión del Riesgo Departamental, nos acaba de confirmar que viene el apoyo de dos helicópteros, uno de la policía y otro del ejército, para poder hacer descargas aéreas, y ojalá que podamos finiquitar el día de hoy. Ya empieza a salir nuevamente el sol muy fuerte y esperamos... ¿Esas descargas, alcalde, las están haciendo con aviones o con helicópteros? No, hasta hoy nos aprobaron dos helicópteros y estamos a la espera de organizar el tema de coordenadas y que arranquen lo más pronto posible. Vale. Alcalde, la mejor de las suertes. Aquí estamos para lo que necesiten. Muchas gracias, Néstor. Muchas gracias. Una móvil.